eso chicos pero tiene mal aliento yo, el? no, no abrió la boca vos querías que abra la boca ahí también? no, no, pero me preguntan por tu culpa después fue Jay Mamong y lo besó o todos querían ir así se abrió una puerta nueva se abrió una puerta, pobre se pone nerviosa Maka con el tema está sufriendo está sufriendo para nada, porque te estoy diciendo la verdad estoy separada y como toda persona que se separa tiene ganas de estar sola es verdad, todavía no están juntos pero de donde surge de donde surge el comentario porque algo tiene que haber habido para que la gente yo no hice nada, no dije nada yo no yo lo asocio con lo de la cena de Carlos Paz ahí empezó el rumor probablemente, pero nada puedo hacer cargo de las cosas que dice la gente pero Maka, te gusta? no pienso si me gusta o si no me gusta a ver, para pensémoslo si te invitaras a cenar a solas si te invitaras a cenar a solas ahora, por ejemplo yo le pregunto si te está invitando a cenar yo voy, eh no, a solas a solas vos venís a comer con nosotros vos irías? irías? vamos a los cuatro yo voy con Piqui bueno vamos en grupo de a dos vamos en grupo vamos en grupo cuatro aguantás? no, me están haciendo esa pregunta y que yo es algo que nunca me propuso nada no me ha llegado nada nunca le propuso nada si no pasaría nada no pasara nada vamos a proponer vas a cenar escribile y decirle que le propongas si, ningún problema si está sola si, totalmente no le debo nada a nadie no tengo odio podrías ir a cenar tienes a nadie tengo una media sorpresa para vos una media sorpresa hablamos con el pixero ¿en serio? hablamos con tu ex novio que nos enteramos